Bienvenidos, bienvenidos, bienvenida chicos, chicas, chicas, chicos de Youtube para un vídeo de Life Alive Muchísimas gracias a Square Enix por la que ya sabéis que estamos patrocinados por Square Enix Gracias a Square Enix por patrocinar este vídeo y todo lo demás Square Enix me dio una copia gratuita de este juego Al igual que de Force Pokken, Tactical Larry Bot, Final Fantasy Pixel Remaster del 1 al 6 En fin, un montón, en la descripción tendréis enlaces a las tiendas de Square Enix y de Playstation Store Para pillar el juego de Life Alive, que está bastante bien y nos quedan dos trofeitos Que tienen que ver además con el Oesgar, así que vamos allá Vamos a darle caña Y ya hasta tenemos una pantalla nueva, se nota que hemos terminado el final bueno Nos han puesto un final, una pantalla bonita Hoy vamos a sacar uno de los dos trofeos que nos quedan, solamente nos quedan dos Hoy vamos a ver otro final con el trofeo que vamos a ver Un final bastante malo, pero bueno Jugamos el dominio del odio y lo vamos a jugar con Oesgar, ¿vale? Así que iniciamos el dominio del odio Y en esta ocasión vamos a jugar con Oesgar ¿Vale? Nos presentan tal, pues cogemos a este Como Oestead, Oesgar, bueno yo lo he llamado Oesgar, pero en fin, Oestead Para mí, Oesgar ¿Y cómo lo vamos a provocar el final? Pues ahora vamos a ver Pero básicamente Hay un comando que es Armageddon Que de primeras creo que sale Huir con él Pero en cuanto nos hacen daño El Huir desaparece y aparece el Armageddon Y con eso ya podemos obtener el final Vamos a verlo, a ver lo que tardamos en dar con él Penúltimo trofeo antes de platinar el juego Que lo haremos, por supuesto ¿Vale? Vale, ahora somos nosotros el malo Obviamente Y tenemos que luchar pues contra todos los Obviamente aquí se nos presenta como Es que no podemos hacer nada O sea, está bloqueado en todo No tiene personalización ninguna Porque está limitado Como QB pero incluso sin poder ponerle objetos O sea, está bloqueado en todos No tienes que ser O sea, es el malo No tienes que ser Pero hay Es que no tienes que ser No tienes, no tienes Pero si es O sea, lo tienes O sea, lo tienes O sea, lo tienes Vale, vamos a ver. Con el primero que luchemos incluso nos vamos a dejar pegar. Creo que va a ser muy rápido esto, me parece. Tiene sensación. Con la primera estatua nos vamos a dejar reventar y usar el armario y ya está. Vale, empezamos con este mismo. Pelea. ¡Estatua de Inko! ¡Odio ha llegado a la estatua! ¡Estatua de Inko! eso fue como todos los enemigos se fueron apoderando del odio del odio de este durante los capítulos y ahora pues ahora seremos el odio seremos los malos entonces huir se nos bloquea pero lo que tenemos que hacer es como digo esperar así que pasar simplemente todavía no tengo arma de venon así que paso paso llegará un momento en que me dejaran hacer armagedo y la liamos ya ya se va a poner en crítico creo que no me mate no lo he quitado mucho creo que tendría que recibir un golpe más no, respuesta no, no, es una respuesta automáticamente vale respondo automáticamente así que bueno es más que me lo hemos pegado mucho no, 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 no no, no, no no, no no vale pasamos vale vale ya está en crítico debería salirme ya armageddon ya tenemos otro final y por lo tanto el trofeo correspondiente armageddon esto causa una explosión en todos ser el fin todo desaparece ya estaría crédito muy bonitos emitimos créditos y ahí está borrón y cuenta nueva sin más es que no tiene no tiene más como veis ya tenemos un 91% y bueno pues lo tenemos bastante bastante avanzado vale usar la habilidad armageddon en el capítulo final que nos queda último trofeo único que nos queda el próximo día obtener la venganza en el capítulo del dominio y el odio o sea usar a oesgar y salir victorioso con oesgar no tiene más eso es lo único que tenemos que hacer el próximo día cargaremos aquí posiblemente incluso el guardado automático el próximo día y seguimos desde ahí y hacemos tendremos que hacer supongo las 7 batallas desde la perspectiva de los malos y derrotarlos a todos supongo que esa es la idea para el último trofeo que queda así que nada nos vemos en un próximo vid directo lo que sea que lo paséis muy bien cuando tenemos juntos tenemos por la antena nos vemos hasta prontito chao adiós a buenos trofeos para tener si se veis a la derecha siempre es un problema importante nos vemos a buenos nos vemos chau